el día de hoy vamos a jugar con las ballroom 20 48 así es que lo podemos decir de varias formas vamos a conectar el internet no se detiene el juego sigue y sigue y sigue como una bola sin parar y a muy bien muy bien 64 128 verde 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 se te fue y la acción nos va ganando chicos vamos a jugar los primeros el nivel 20 ahora ok es el turno de papá yo quítate pelotas me la voy a llevar hasta allá junto con la mía ahora 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 sube sube o sea que soy muy malo le toca el axel toma el turno del axel ahora vas a bajar el axel tienes que ganar todo 4 di los números axel axel el hacker chicos no lo puedo creer y esto cuando llegaste kevin yo llegué al 200 y al 256 o sea que hasta este más prometedor soy yo ay que chistosos ya van ok es oportunidad de papá de lograrlo ay bolotota que soy así debo llegar hasta el final si debes evitar los picos eh ay si lo puedo creer ay casi te está mal ay no sean malos ay la choquemos de Ruf pero es que te veo que paso la verde lo chico primero no lo puedo creer chicos toque el ultimo en la roja y no me sirvió que nivel ya es este el no se y relax 17 ah si ya lo mire está atrás de donde dice micrófono axel no pasa nada me recupero te recuperas a 512 muy bien mi amor esta va a ser mi segunda ok es el turno de kevin en su tercera oportunidad hasta ahorita el hacker de aquí ha sido axel papá no yo y ya falseaste mi amorcito no falseo mira ya 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 no no lo puedo creer y se fue un super hack chico soy un hacker y la verdad es que si no yo soy un hacker hasta ahorita van empatados ustedes dos 52, 60 Y yo ni una vez he llegado a ella, ¿verdad? Ninguna Ah, mira Dos veces he llegado con esa pelota roja fea de su rienda Es el último nivel del día de hoy, ¿ok? Es un bichitazo eso 8, 16, 32 Es un video No es un short, pero es un video súper corto ¿Verdad? Mira Tres veces Ya, ya, ya A ver, ya es nuestro último nivel ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Bueno, chicos Logramos jugar nivel 11 Axel 12 Kevin 13, papá 14, Axel 15, Kevin El Axel llegó tres veces con la pelota máximo, ¿verdad? No, fue el crack El hack del día, ¿ok? Oye, yo también Pues tú llegaste dos veces y papá Papá llegó diez veces Papá llegó diez veces Bueno, chicos Bueno, chicos, hasta aquí hemos dejado el video del día de hoy Si les ha gustado el video de Balrón 2048 No olviden Suscribirse al canal Darnos muchos, muchos, muchos Like Recuerden que subimos videos todos los martes y jueves A las ocho de la mañana A las ocho de la mañana Ahora, ¿eh? Y despídense, mis amores Adiós, Dios mío No, despídense Adiós Adiós